¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 11 de Pokémon SoulSilver Random Lock. Y bueno, en este episodio voy a intentar, o sea, no estoy seguro si lo pasemos, pero voy a intentar pasar lo que vendría siendo el cuarto gimnasio Pokémon. Que la verdad no sé qué Pokémon tengan y tampoco sé a qué nivel los tengan. Y bueno, como pueden ver, estuve entrenando un poquito a los Pokés. Digo, no fue mucho Arles, lo subí a 20 nada más. A Axel lo subí a nivel 18 y bueno, pues bueno, si me sigues en Facebook vas a estar enterado de que estuve entrenando y todo. Y de que me salió un Raikou nivel 40, o sea, es que no me lo puedo creer, nivel 40, güey. 40, o sea, me despedazaba, sí o sí, qué bueno que no me salió en vivo ni nada. Y pues nada, vamos a continuar, vamos a intentar pasar ahora sí el gimnasio Pokémon. Espero yo que no tengamos problemas, tío. Y bueno, pues aquí el PC está teniendo problemas. Está un poquito lento, no sé si lo alcancen a anotar o yo qué sé. Y vale, pues dice, ganaré. No sé quién gane la DVD, chavo. Pero de algo estoy seguro es que te voy a dar guerra. Tiene una Bomaznau nivel 18. Lo cual, no sé, voy a ir por Machada. Para ver cuánto daño le hacemos. Y perfecto, es que es súper eficaz. Eso ya lo sabíamos. Y vale, pues al parecer está un poco lento el juego. Bueno, no el juego en sí, es la computadora. La he tenido prendida toda la noche desde ayer hasta ahora, que son las 4.22 de la tarde que voy llegando. Porque, pues bueno, dejé renderizando video. En la mañana lo dejé subiendo antes de irme. Y bueno, pues ya, de hecho ya lo vieron. Creo es el episodio número 10, es el anterior a este. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal el siguiente es un Marowak. Lo cual voy a sacar a Haspe. Ya que tengo pistola de agua. Lo cual es súper eficaz contra el Marowak. Aunque no sé qué movimientos tenga Marowak. Hay que tener cuidado. Tiene ataque a la WTF. Es que es súper efectivo. Pero vale, no pasa nada. No me hace tanto daño. O sea, sí me hizo bastante daño. Considerable, la verdad. Pero no fue suficiente. El siguiente es un Mantaic. El cual debería de caer a manos de Aless. No sé si tenga movimientos tipo agua o hierba. En dado caso de que tenga hierba o agua. Ya vale madres. Porque los dos me afectan por 4. Pero no pasa nada. Tengo un Davoltio que es súper efectivo ante Mantaic. Y pues perfecto. Conseguimos un golpe crítico. Lo cual nos da la victoria. Un one hit KO. Oh, motherfuckers. Oh, shit, motherfuckers. So fine, so fresh, motherfuckers. Y bueno, pues nada. Vamos a retar al líder de gimnasio. La verdad es que está un poco complicado. Yo digo que vamos a regresar al centro Pokémon. Y vamos a curar a nuestros Pokés. La verdad es que no quiero empezar mal el episodio. Perdiendo algún Poké. Se estará viendo un poco lento. Al menos un poquito más que el episodio anterior. Lo siento bastante. No sé qué sea. Supongo yo que es lo que les comentaba. Que la tuve toda la noche prendida hasta ahora. Que son las cuatro y pico. Casi cuatro y media de la tarde. Pero bueno, no importa. No importa. No pasa nada. O sea, eso no me va a impedir grabar, wey. Ve eso. Es que es un Metagross bastante kawaii. Vamos a hablar con él. Está contento. Axel está lleno de energía. Pues vale, Axel. Espero que sigas así. Porque en este combate, al parecer. Pues vamos a estar bastante... Bueno, va a estar bastante complicado. Vamos a tener un combate bastante duro. Y no sé qué Pokémon tengan. Así que vale. Voy a pasar al frente a Haspe. Y pues nada. Vamos allá. Vamos a intentar pasarlo. No entiendo cómo Daisy puede... O sea, tengo la ventana abierta. Entra el rayo del sol directo a la cama. Y Daisy está la mitad de su cuerpo adentro de las cobijas. Y la otra mitad le está pegando el rayo del sol. O sea, ella solita se acomodó ahí. Le encanta tomar el sol. No sé. Siempre, siempre ha sido así. Pero... WTF. O sea, son las 4 de la tarde. El calor a tope. Bajo las cobijas. Con el rayo del sol ahí dándole a full. Y ella ni se inmuta. O sea, WTF. ¿Qué pedo Daisy? ¿Vienes de otro planeta o qué pedo? Vale, vamos a hablar con Morty. Me alegro de que hayas venido. Aquí en Ciudad Iris los Pokémon son venerados desde hace mucho tiempo. Cuentan que un Pokémon legendario se aparecerá ante un entrenador de gran valía. Yo creo en la leyenda y desde que nací me he entrenado aquí en secreto. Y gracias a eso puedo ver cosas que los demás no ven. Puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer el Pokémon legendario. Lo creo firmemente. Y tú me ayudarás a conseguir con mi entren... No, ¿qué? Algo de mi entrenamiento. Lucha con todas tus fuerzas. Vale, pues nada. Vamos allá contra Morty. El cuarto líder de gimnasio de esta serie. Lo cual está bien. Tiene cuatro Pokémon. El primero es un Crocone a un nivel 21. Lo cual sí me saca de Pex. Porque no tengo nada contra él con Haspe. Vamos por un premonición. Para que ataque dos turnos después. Mira, aquí va por Postezo. Lo cual me va a hacer cambiar de Pokémon. No sé qué movimientos tenga. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Voy a sacar a Arbizu. Espero no me salga con movimientos tipo... Tipo... Eh... Fuego, perdón. Va por Amnesia. Vale, no pasa nada. Incrementa su defensa especial. Lo cual no me preocupa. Yo tengo ataque... Ataque físico. Lo cual debería... ¡Uy, loco! Bueno, le hizo bastante daño. Va por Postezo. Vamos a cambiar. Y en este turno se va a morir el Crocone a un por la premonición, obviamente. Somos bien chingones. Hay que admitirlo. Y bueno, el siguiente es Mud Keep. Así que, bueno. Podría dejar a Arbizu. Pero se va a dormir. Y la verdad no me conviene que se duerma. No sé qué movimientos tenga. Y no quiero perderle. Así que vamos a ver qué movimientos tiene Tome. Tome. Perdón. Paz mental. Golpe cabeza. Fuerza. Y... ¿Qué? Tormenta de arena. Vale, no pasa nada. Vamos a ver a los demás. Premonición. Pistola agua. Eh... Velocidad extrema. Puño cometa. Tormento. What the fuck. Pues vamos a sacar a este güey. A ver qué tal. Espero no perderlo. La verdad sería un asco. Estarlo entrenando tanto como para perderle así en un momento tan... Tan yolo. Pues bueno, va por def... Eh... Por defensa. Por látigo para bajar mi defensa. Yo voy por onda volteo. Le hago un buen daño. Y sigue lloviendo. O sea, está cabrón. Patada ignia. What the fuck. O sea, no me afecta. Cabrón. O sea, ¿qué te... ¿Qué te sucede, güey? ¿Cómo me haces patada ignia? Siendo un... Un piupitar, güey. Vale. No pasa nada. Que no panda el cúnico. El último es Beigon. Y obviamente tenemos al chingón de chingones Arbizú. Es que yo se los dije. Este Pokémon... Este Pokémon es un chingonazo. La verdad es que... Bueno, me baja mi ataque. Ahí no lo vamos a matar de un solo golpe. Pero bueno, espero congelarlo. Vale. Va por Telepata. Lo cual... No sé qué hace. No me acuerdo. Pero bueno. No hace ningún efecto al parecer ahora. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, la bestia, loco! Lo que me bajó, güey. No, ¿sabes qué? Voy a cambiar de Pokémon. No quiero perderle. Tiene puño dinámico. Y lo más cagado es que lo atinó a la primera. O sea, what the fuck. No creo que tenga la habilidad de esta... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La que no falla ningún movimiento. Pero bueno. No sé a quién sacar, güey. No sé a quién sacar. Haspe sería opción. Es que si me meto otro puño dinámico me va a hacer bastante daño. Y aparte utilizo hiperpociones. O sea, what the fuck. Yo lo XD. Vamos por un premonición. Me va a ayudar dentro de dos turnos. Va por Telepata. Y vamos a... Entonces eso es lo que hace que el puño dinámico atine. No sé, la verdad. No estoy seguro. Vamos por Picadura. Le hacemos un daño mega considerable. Bueno, no mega. Pero bueno. Lo que pudimos hacerle. Vaya. Me gustaría utilizar castigo para ver cuánto le hacemos. Espero no te confundas. Gracias, Hasper. Este es a toda madre. A toda madre o un desmadre. Perfecto. Apunto. O sea, gracias a eso. Al Telepata es que pudo acertar eso. Pero bueno. Premonición. Termina con el Beigon. Y su último Pokémon es un Cacnea. Lo cual debería de caer a manos de Jax, obviamente. Porque tenemos movimientos de tipo fuego. En este caso, pues tenemos Onda Ignea. Le quitamos su foco. Que la verdad es que era muy buen movimiento. Pero teníamos Onda Ignea con más precisión. No me bajaba mi ataque especial. Y aparte, pues necesitábamos el golpe roca. Así que, bueno. Se lo tuvimos que quitar. Dos Onda Ignea más que suficientes para eliminar al Cacnea. Estuvo excelente porque falló su movimiento. Lo cual yo también fallé. WTF. Va por tajo cruzado. Me desmadra el pectoral izquierdo. Creo que me lesionó. Y voy a tener que ir al centro Pokémon. Pero ahí estamos. Con la cuarta medalla de gimnasio de esta serie. Al minuto 9 casi. Nunca pensé que perderías si luchaba al 100%. Pero tú poses algo más que fuerza. De acuerdo. Te has ganado esta medalla. Perfecto. Nos da la medalla niebla de Morty. Bueno. Nos da la medalla niebla. Con la medalla niebla. Los Pokémon de hasta nivel 50. Que hayas intercambiado. Te obedecerán sin rechistar. Y no solo eso. También podrás utilizar el movimiento Surf. Además. También quiero que tengas esto. Me da la máquina técnica 30. Lo cual. Pues está bien. Creo. No sé. Es bola sombra. Excelentísimo. Causa daños. Y también puede llegar a reducir la defensa especial. Usala a tu antojo. Muchas gracias Morty. Ha sido un buen combate. La verdad. Hay que admitirlo. Pero no eres pieza para mí. Ha sido bastante easy. Me habla mi madre. O sea. WTF. Mamá. ¿Qué me compraste ahora? Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Excelentísimo. Tío. Coño. Coño. Tío. Vamos al centro Pokémon antes a curar a nuestros Pokés. Y es que. O sea. Es que no hay episodio en el que no hablemos como españoles con retraso mental. Porque. Porque. Es que no sería un episodio de Blosser si no hablar así. Coño. ¿Me entiendes? ¿No? Y todo por eso. Pues. Me merezco un like. Obviamente. Este video necesita llegar a unos 30 likes. Bueno. Mínimo 20. De 20 a 30 likes. Estaría bastante bien. Creo yo. Y bueno. Pues vamos rápidamente al. ¿Cómo se llama? Al Pokémon. A la tienda Pokémon. Para ver que me ha comprado mi madre. Güey. Buenas. Eres Blosser. ¿No? Sí güey. Tu madre te ha enviado. Este paquete. Toma. Vallas Kouba. No sé para que sean las vallas Kouba. Pero bueno. Vamos a inspeccionarlo. Y lo sabremos en este momento. Kouba. Kouba. Aquí están. Dice. Si la lleva un Pokémon. Debilita ataques super eficaces de tipo volador. Güey. O sea. Está chido. Pero yo que voy a saber. Que Pokémon. Lleva un movimiento tipo volador. Recuerden que es un random block. Y está bastante jodido. Vamos a ir. No sé. Me dijo que podía utilizar el Surf. Lo cual. Pues está bien. Pero. ¿Qué no era Fuerza? O Fuerza ya la puedo utilizar desde el gimnasio anterior. No estoy seguro. Vamos rápidamente abajo. Ay. Lo siento. Vale. Vamos a hacer esto. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Tenemos que aventar este. ¿No? Sí. 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 Tenemos que aventar este. Y la otra para arriba. Vale. Mira. Ya podemos utilizar. Fuerza. Tío. Ah. Ah. Vale. Por aquí no es. Aquí había algo. ¿No? Vale. No. Te engañé. O sea. Es que no hay nada. Güey. Güey. A ver. Quítate. Quítate. Pinche. Roselia. Ay. No. Con Politat. ¿Por qué no me salió antes el Politat? Güey. Me hubiera gustado. Pinche Politat. Vale. No pasa nada. Hemos matado al Mantaic. Lo cual ha sido asquerosísimo. Aparte de que me sale un Pokémon asqueroso. Lo mato. Conseguimos Mofa. Bastante buen movimiento. Pero yo prefiero ir más a lo físico que hacer Mofa. La verdad no creo que me hagan muchos ataques de soporte. Por así decirlo. De estado. Me sale un Drapion. What the fuck. Está bastante bien ese Pokémon. Me gusta bastante. Debo admitirlo. ¿Puedo pasar para acá? Sí. ¿Verdad? Pero no sé si me encuentra algo. Vale. Me sale un Politat nivel 14. Yo creo que voy a utilizar un pinche repelente. Porque es asqueroso que me estén retando los Pokés a cada rato. Y solamente tengo uno. ¿Sabes? Lo voy a guardar. Definitivamente. Hasta que no compre más los voy a guardar. Bueno. Es que no sé. Sí me está jodiendo bastante. Me sale un Fion nuevamente. Yo no puedo capturarlo. Porque aunque quisiera no puedo capturarlo. Porque ya no podemos capturar Pokémon en esta ruta. Es jodido. Pero bueno. Es la verdad. Es la DVD. Chavos. 100% es real. No faker. Y pues nada. Creo que la hemos cagado tío. Ah no. Vale. Aquí no hay nada. Por acá tampoco. Vale. ¿En serio no hay nada? What the fuck? Ay wey. Podía entrar por ahí. Wey. O sea. Vale. No pasa nada. Estamos bien babosos. Pero bueno. La vida es un riesgo. Holmes. Encontramos un Mane Junior. Lo cual no me interesa. No sé. Si todavía fuera un Mr. Mine estaría bien. Pero Mine Junior. O sea. Yolo wey. ¿Quién chingados quiere un Mine Junior? Que bueno. Si fuera primer Pokémon de ruta. Pues aunque no quisiera tendría que atraparlo. ¿Verdad? Es que estoy meditando. Esperen. Esperen. Vale. No pasa nada. Yo. Es que no sé si seguir hacia acá. O pasar para la ruta de la cueva. Vamos a ir rápidamente al Pokégear. A ver el mapa. Y supongo. Uy. Entei está de este lado loco. Raikou está abajo. Y su Ikun. Ese sí no se ve ni sus luces. Men. Me gustaría intentar capturarle. Pero la verdad es que no wey. No vamos a conseguirlo. Ni a pedos. Creo que está de nivel muy, 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 muy alto. Y necesito Ultra Balls. Por lo cual está bastante jodido. Tengo muy poquitas. Vamos a ir rápidamente para acá. A ver qué conseguimos. No lo sé. Y. Ay. Tengo golpe cabeza. Wey. Vamos a darle un cabezazo a este pinche árbol. A ver si me sale un Hiracross o algo. Estaría bien un Hiracross. Pero creo que esto no se randomiza. Y me salen puros putos hudhud. Bueno. Eso me pasó en el episodio. ¿Qué? Seis o siete. No me acuerdo. Creo que fue el séptimo. No recuerdo. La verdad. Que estábamos en el bosque. ¿Cómo se llama? En el encinar. O algo así. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Y me salió un hudhud. Espero que se haya randomizado. Hay un Spirrow. Wey. Pero bueno. No sé. No sé si capturarle. La verdad. No me convendría. O bueno. Igual y sí. Por el Fly. No lo sé. Vamos a capturarle. Sí. Vamos a capturarle. Y lo vamos a mantener. Ay. Perfecto. Lo vamos a mantener en la caja. Por si en dado caso de que nos den el vuelo. Y no tengamos algún Pokémon que lo aprenda. Pues ponérselo a Spirrow. Para poder volar a diferentes ciudades. Es que me vendría bastante bien. La verdad. Vamos a ir por Ultra Ball. Tengo solamente seis. Es que yo lo. Gastamos una con el Beylift. Que se nos escapó. Capturamos al Spirrow. Y vale. Voy a sacar la hojita. Aquí la tengo de los motes. El siguiente es Willy Gamer. Willy Gamer. Vamos a ponerle Willy. O sea. Madre mía. Willy. 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 Es que qué gran nombre. Y vale. Pues por aquella no podemos capturar nada. Necesito el Surf. Pero no me acuerdo quién me lo da. Para acabar la de chingar. Así que no importa. No importa. No importa. Vamos a. Vamos a inspeccionar. De hecho aquí en esta ciudad. Posiblemente no lo den. Pero no puedo entrar a estas casitas. Hola vieja. Voy a practicar en el teatro de danza. ¿Vienes conmigo? Me gustaría sabes. Pero la verdad es que no. Tengo cosas más importantes que hacer. Como para ir a danzar. Ah. ¿Vas de aventura con tus Pokémon? Busca tesoros. Eso sí que es una aventura. ¿Tengo razón o no? Claro que sí. Tienes razón mi amigo. Bien. ¿Entiendes el verdadero espíritu de la aventura? Me gusta. Toma esto. Me da el Saori. Lo cual está muy bien. Y ya vamos a poder encontrar objetos. Es más fácil usarlo mientras vas caminando. Ah sí. Dicen que hay muchos objetos en Torre Quemada de Ciudad Iris. Me gustaría ir. Pero la verdad es que vengo de allá güey. O sea de haber sabido vengo primero acá y después iba para allá. Teatro de danza de Ciudad Iris. La danza en su máximo esplendor. Creo que es donde están las viejas Kimono ¿no? ¡Boh! ¡Fuera! ¡Oy! ¡El equipo Rocket loco! Vaya peñazo de danza. Ya podráis marcaros una J o cualquier cosa más animada. Es que o sea que pedo con ese idioma. No le entiendo güey. Al final en serio no le entiendo. No es mal pedo para los españoles. Pero o sea neta no le entiendo. No sé qué quiso decir con eso. Caballero. Ah no pero es es China. Por ahí me decía Dani Neko. Que por cierto le mando un gran abrazo. Y un saludote. Y un besote. Me dijo que según iba a hablar como chino. Y hablaba como japonés. O sea what the fuck. Ya sé. Soy bien kawaii. Caballelo. Lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarle la contraria a un espectador? ¿Hace falta que haga una demostración? Fíjate bien en cómo hay que mover las caderas. ¡Ja ja ja ja! ¡Ájale! No ese güey si sabe bailar eh. ¡Ájale! Vamos a retarle. Porque o sea ¿qué te pasa güey? ¿Cómo te pones con una chinita de ojo rasgado kawaii? Dice. ¡Eh! ¿Y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía. Sí es lo que veo. O sea al parecer bailas bien chingón. Te voy a enseñar a bailar güey. La danza. La danza de. No sé. No se me ocurrió nada. Vale no pasa nada. Vamos a eliminar a su pinche Pachirizu. Nivel 12 castigo sería suficiente ¿no? ¡Lul! ¿Aguantó? Tiene pulso hombrío güey. ¿Por qué no tengo Pokémon con movimiento. Con ese movimiento. Vaya necesito un Pokémon con movimientos simiestros. Aparte de castigo. Que lo tiene Jasper obviamente. Pero yo no soy un esbirro cualquiera. Ahora que calgo. Que calgo o que caigo. No leí bien. No debería estar perdiendo el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan. Me pasaré el resto de mis días pelando patatas. Mejor me las piro a tiempo. Vale. Dame algo vieja. Te he salvado la vida. Disculpadme. Disculpadme. Vuestro nombre es Blosser. ¿Cierto? No. Blossel. ¿Cierto? Ha sido un magnífico combate. Vuestra desclesa a la ola de enclenar Pokémon con Telnula y Dulzu... Ah no. Dulesa. Perdón. Estoy bien pendeja y no sé hablar. Al mismo tiempo es admirable. Sin duda. Sois la persona indicada. Jijiji. Olvidad ese. Esto último. Estaba pensando en voz alta. Vale. Lo olvidaré. Haré como que no dijiste nada. Fantástico. Pensé en... No. Pese a tu edad. Has demostrado que no te acobardas fácilmente. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¡Ay! Perfecto. Nos dan Surf, loco. Pero creo que no tengo Pokémon que lo aprendan. Este va a ser el pedo, güey. Este va a ser el gran pedo, Holmes. ¡Eh, homie! ¡Eh, homie! Vamos a la bolsa rápidamente. Y vamos a ver quién aprende el Surf, güey. O sea, por favor. Dime que alguien lo aprende de mi equipo. Estaría chingón. No apto, no apto, no apto, no apto. Y no apto. Es que, o sea, no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Ya tengo lo que necesitaba, ¿vale? Así que vamos a continuar para acá. La verdad es que voy a guardar por si sale Entei o algo. La verdad es que me gustaría dejar estos... Estos encuentros para más adelante que tenga más nivel. Y que tenga muchas Pokébolas. Y que tenga movimientos para dormir o para paralizar, etcétera. Para que se me haga más fácil capturar a los Pokémon. Porque ahorita, pues, la verdad es que va a ser bastante difícil. Y es nueva ruta, chicos. Bienvenidos a una nueva captura. O al menos eso espero. Porque ya saben que soy medio pendejo. Y siempre mato a los Pokés. Perdón por las glosserías. Las glosserías y las leperadas. Es que se me quedó eso de hablar como chino-japonés. Y bueno, pues, yo creo que vamos a poner a Axel al frente. Que tiene bajo nivel. Bueno, es uno de los más bajitos. Y que sea lo que Dios Arkeus quiera. Por favor, Dios Arkeus Todopoderoso. Ilumíname. O sea, en serio. O sea, me estás hablando en serio, wey. Voy a perder a mis Pokés. Bueno, este Pokémon no cuenta. Como se los comentaba. Es un encuentro que íbamos a tener sí o sí. Así que le voy a dar a huir. Esperen. ¿Cómo que no puedo escapar? Ah, perfecto. O sea, no me dejó escapar para escapar él. Ya veo. Vamos al Pokégear. Y ahora está en la parte de abajo. Lo cual está bien. Como les comentaba. Ese encuentro no cuenta. Porque está bastante alto de nivel. No puedo capturarle. Deben de saberlo. Y vale. Perfecto. Encontramos un Bar Botch nivel 16. Lo que necesitábamos, wey. Un Pokémon de tipo agua para poder hacer surf. Ahora el pedo es que lo voy a matar, wey. Bueno, al menos eso creo. O yo espero que no. La verdad no me gustaría matarlo. Puño Cometa. Golpe crítico. LOL. No le hagas los cinco. Perfecto. Yo supongo que con eso debería ser suficiente. En teoría debería ser suficiente para eliminarle. Para capturarlo. Vale, vamos a las Ultra Ball. Por favor, captura a ese pinche Bar Botch. Ahí estamos con el Bar Botch. Perfectísimo. El siguiente. El siguiente mote es de un gran amigo. Que también le mando un gran saludote. Al Jesus. Al Jesús. A Panapa. Y bueno, pues nada. Vamos a ponerle Jesus. O sea, te iba a poner Jesús, wey. Tú querías que le pusiera Jesús. Pero obvio, no obvio, microbio. Se va a llamar Jesus. El Jesus. El Hardcore. Jesus. Vale, perfecto. Jesus. El mejor nombre de todos los tiempos. Y bueno, pues vamos a ir rápidamente a la otra ciudad. Me gustaría pasar de aquí. Mira, acá hay una Pokeball. Vamos a ver de qué se trata. O sea, estaría bien. El Saori. No me acuerdo si en estas versiones ya podía asignar más objetos. Por ejemplo, tenemos asignada así. Porque aparece un uno. Block Unown. Regadera. Planta vallas. Caja bonguri. Cámara lucha. Y Saori. Vamos a asignarlo al número dos. Lo cual está bastante kawaii. No, no, no. Cálmate. O sea, calma. Calma, tío. Podemos hacerlo con esto. Ah, mira. Así funciona. Ya veo, ya veo. Está bastante kawaii. Yo creo que nos vamos a ir así. Y encontramos una Max Poción. Y pues por acá no hay nada. La verdad es que me gustaría retar a los entrenadores. Pero no lo voy a hacer. Vamos a subir por acá. Vamos a ver qué más sale. Tal vez a esta sí la retemos. Y ahí hay un bonguri. Me gustaría recogerlo. Mira, un Poliwag. Pero la verdad es que yo prefiero al Barboach. Porque un Whiskash. Que es su evolución de Barboach. Es más eficaz. Y más conveniente, la verdad. Porque es agua y tierra a la vez. Puede que aprenda terremotos subiendo de nivel o algo. Yo espero. No lo sé. Bloserola. Soy Ángel. ¿Qué tal estás? Siempre estoy con mi... ¿Qué? Con mi Skiplum. Es tan mono. Me encanta. Una cosa. ¿Tienes algún Togepi? No consigo atrapar ninguno. ¿Cuál será su punto débil? Volvemos a hablar pronto. ¿Vale? ¡Pip! ¡Pip! De veras. Ya se me había olvidado mi Togepi que dejé en la guardería. Y bueno. Pues por acá no hay nada. Vamos a abrir nuevamente esta madre. Porque... Aquí... No sé cómo funciona esto. Pero al parecer por acá hay objetos. Ah, mira. Lo puedo dejar presionado. Hay tres objetos o algo así. No sé bien cómo funciona este indicador. Vale, vamos a hablar con este chavo. ¿Cómo se llama? Baoba. ¡Oh! A ver. Eso que llevas ahí es una Pokédex. ¿Qué recuerdos me trae? Yo soy Baboa. No. Baoba. O algo así. Antes era el encargado de la zona Safari en Ciudad Fuchsia. Pero casi de un día para otro los visitantes... ¡Ay, mamá! Lo siento, lo siento. Fueron perdiendo el interés. Y encontraron otros entretenimientos. Decían que estaba pasado de moda. Mi zona Safari. Entonces decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia. Y ahora he construido una zona Safari nueva en Ciudad Orquídea. Y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón. Creo que es una señal para que nos demos nuestros números de teléfono. Cuando la zona Safari esté a punto, tú serás el primero en saberlo. Que te doy mi número de teléfono. Claro, por supuesto, me va a venir bastante bien la zona Safari. Pero bueno, la zona Safari no sé. Me gustaría que ustedes que saben más sobre Random Blocks y todo esto. En este caso, por ejemplo, Axel o el Super Saiyajin más poderoso de todos los tiempos, mundos y etcétera. Universos, paralelos y todo ese desmadre o el que sea que sepa más sobre Random Blocks. Que yo, que me diga si en zona Safari también solamente puedo atrapar un Pokémon o puedo atrapar más. No lo sé. Así que bueno, pues en los comentarios, por favor, sería bastante grato leer sus comentarios. Cuando esté todo listo, te avisaré con el Pokégear. Y vale, pues nada chicos. Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí. En serio, espero que les haya gustado bastante. No olvides dejarle un like si fue así. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete si es que no lo estás. No olvides pasar a la descripción a checar los enlaces de interés para que me sigas en Twitter. Y le des un like a la página de Facebook y estés enterado de todo lo que pasa fuera de cámaras. Por mi parte es todo. Te mando un gran abrazo, un gran saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!